El Grupo de Medios de China publicó 50 nuevos documentales. El viernes tuvo lugar en Beijing un evento con motivo de la emisión de dichos largometrajes. Al mismo tiempo, se lanzó la Alianza de Producción y Emisión de Documentales de CMG. Los 50 ciudades documentales están divididos en cuatro categorías. En 2022, el canal de documentales de CMG alcanzó una cuota de pantalla del 0,7% o aumento del 44% interanual. A lo largo del año 2022, se registraron múltiples récords de audiencia. Los documentales son un formato cada vez más popular entre el público.